¡Suscríbete! 1, 2, 3, 3, ok, ok, sí, ok, 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 sí, ok, damas y caballeros, checando el equipo de audio. ¿Cuál? Ok, sí, ok, 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 ok. Ok, ok, sí, ok, perdón, equipo de audio, sí, ok, ok, sí, 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 ok, dos, 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 uno, 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 sí, 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 ok, ok, sí, 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 ok, sí, 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 ¿Viste? Ok, sí, sí.. Ok, sí, sí, sí.. ¿Pervante al equipo de audio? Sí, 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 ok.. 2, 2, 2 Ok, ok, ok.. Ok.. Sí.. Ok, perdón ¿Viste? ok sí ok sí 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 ok ok sí ok chicas los últimos detalles sí ok 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 2 2 2 2 3 3 ok ok